¿Cómo estuvo, cómo se entera usted del fallecimiento de Hipólito, de cuando fue esta persecución y cuando terminó desafortunadamente como terminó don Hipólito? ¿En dónde se encontraba usted? ¿Qué noticias le llegaron? Y si usted personalmente llegó al lugar de los hechos. Ok, antes de contestarte esta pregunta, déjame decir algo por favor aquí públicamente. Sí. Únicamente ofendí yo a las autoridades, al gobernador de aquí del estado, al señor presidente de la república, a la Guardia Nacional, al secretario de Seguridad Pública de aquí de Michoacán. Les quiero, les pido disculpas a todos ellos, espero que me entiendan que en ese momento nos andaba muy alterado, muy nervioso, con mucho coraje de ver a mi hermano muerto y que las autoridades de aquí del pueblo no pudieron hacer nada. Espero me comprendan y me disculpen por haberles insultado, pero también quiero decirles que no por eso, porque les esté pidiendo disculpas, me vaya a hacer para atrás, mi postura es la misma. Gracias.